Lo que hiciste con las manos, lo rompiste con los pies, oye mami. Contigo no quiero na', contigo no quiero na', tú me dejaste por otro y me llamas que quieres matar. Contigo no quiero na', contigo no quiero na', ya se acaban las mentiras y la maldad. Tú no entiendes, manita, que yo me quité, yo a ti no te beso ni que me lamba los pies, te no ves que estoy bonito de por qué yo te bloqueé. No me arrepiento del momento que contigo comencé, una bendición de hey, ya yo tengo mi bebé. Lo que hiciste con las manos, lo rompiste con los pies, le dijiste a los vecinos, dije que yo te golpeé. Que se rompan las manos si algún día te toqué, hay un nari que la amaba y yo por ti la abandoné. Eso fue un bendito huevo que yo puse aquella vez, una niña inocente que por ti yo le insulté. Que te tiren al mal y te amaran por los pies, que cuando te muera no te cuelen ni café. Oye, va a medio de usted, mi felicidad dejé. Que yo mismo me amarré, me encadené, y pa' no coger victoria de ti yo me aparté. Contigo no quiero na', contigo no quiero na'. Tú me dejaste por otro y me llamas que quieres, me maté, contigo no quiero na'. Contigo no quiero na'. Ya se acaban las mentiras y la maldad. Para afuera tú vas, nunca vuelvas aquí. Tú mereces un palomo que se lleve de ti. Una chica bien heavy con chapón para mí. Que le guste la fiesta, le encanta el party. Ya quiere volver, que no está feliz. Hoy y ahora ya no hay cuánto pa' ti. Hoy y ahora ya no hay cuánto pa' ti. No te apures, tranquilo, estamos bien, manis. Cada mujer infiel llega a su fin. Ya quiere, tú sabes, ni le doy un chin. Que brinque y salte como dice Bulleen. Corre de aquí a Medellín. Salte de Lío antes que venga por ti. Búscate una que le guste el otro y no te apures, mi hijo, no te lleves de mí. ¿Por qué? Contigo no quiero na'. Contigo no quiero na'. Tú me dejaste por otro y me llamas que quiere matar contigo. No quiero na'. Contigo no quiero na'. No quiero na'. Ya se acaban la mentira y la maldad. Mister Clásico. ¿Qué es lo que? Ahora lo hicimos con XM. Micro. El de los poderes. Dímelo Fabio. El Rey Sami. Príncipe urbano. XM. Mister Clásico. DK. Casa W. Desde los Estados Unidos. Representando México. Y República Dominicana. Prrr.